Solo para que conste en acta, quiero hacerle un llamado nuevamente al director de Elidán, porque no solamente fue este fin de semana, sino que la comunidad, el corregimiento de Tucumén tiene meses, tiene semanas en donde el suministro de agua no llega a distintas comunidades. ¿Quieren que tomemos agua de pozo? Eso no va a pasar. Los pozos que están en Tucumén que se habilitaron en algún momento actualmente se encuentran contaminados de aguas residuales. Los residentes nos piden a diario camiones de cisterna, que les podamos hacer suministro de agua y hemos mandado reiteradas ocasiones, notas a Elidán que no han sido respondidas hasta el momento. Así que para que conten acta y Elidán se ponga a trabajar.